El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Operación Marítima. La Armada de Colombia desmantela redes ilegales en el Pacífico Sur. Golpe al narcotráfico. Desarticulado narcolaboratorio con más de 4 toneladas de cocaína decomisada. Jornada Especial de Salud y Planificación Familiar en el Hospital Rubén Cruz Vélez para mejorar calidad de vida. Inicia Semana de Humanización en el Hospital Departamental Tomás Uribe de Tuluá. En minutos espere todos los detalles. Intensa final. Jega Fútbol Club de Pereira se corona campeón en la justa definición por penales en la Copa Bumonbun. En Trujillo se promueven prácticas ecoeficientes para la conservación del entorno natural con estufa ecoeficiente.